Yo quiero repetir como aquella noche, bebé Tu cuerpo y el mío sudando y dando placer Calor, sudor, humo en la habitación Como unos animales haciéndolo sin control Cuando estamos juntos no me importa el mañana Venga no te enganches que ya yo no quiero nada más Vamos a perdernos sin ningún compromiso Hoy le doy hasta el piso Salgo con mis nenas de party, to' jugando a Tari Yo con parte de bala de Mari, sonando criminal como Nati Esto ya me sale tan fácil Dale suelta el ritmo, esto de otro vez está no es lo mismo Muevan esa nalga como un sismo Dale suelta el ritmo, esto de otro vez está no es lo mismo Muevan esa nalga como un sismo Calor, sudor, humo en la habitación Como unos animales haciéndolo sin control Calor, sudor, humo en la habitación Como unos animales haciéndolo sin control Dale papacito que me pongo caliente Con un par de botellas se me afilan los dientes Le damos toda la noche y nos vamos al garete Las ganas se sienten, no importa la gente Cuando tú me das tan, todo lo que yo quiero Cuando yo te doy dos, como un loconejo Cuando tú me das tan, todo lo que yo quiero Cuando yo te doy dos, como un loconejo Yo quiero repetir como aquella noche Tu cuerpo y el mío sudando y dando placer Si me explotan las notas, me pongo más bichosa Si te muevo la nalgota, tu mente se alborota Calor, sudor, humo en la habitación Como unos animales haciéndolo sin control Calor, sudor, humo en la habitación Como unos animales haciéndolo sin control Ja, y como dice Esta es la misha baby La tóxica, dime los millones Cuando tú me das tan, cuando yo te doy dos Cuando tú me das tan, cuando yo te doy dos La tóxica La tóxica La tóxica